¡Suscríbete al canal! 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 no 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 ya 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 ok disculpa número te puedo dar mi serene serene te puedo dar mi número en el átomo en el átomo que tiene como pelo de dos colores mira candela candela no 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 handela Aba ese pingo, ya vengo Aba ese pingo, ahí vengo Candela, corre Corre, 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 corre No puedo correr Corre, 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 corre No puedo Corre, corre, corre Corre